Yo venía en una crisis matrimonial fuerte porque trabajaba mucho, porque viajaba mucho y de repente pandemia y empecé a estar en casa, no podíamos salir y me reencontré con mi mujer, el segundo año estuvo de más pero el primero a mí me vino muy bien, hacía las notas por Zoom no tenía que ir, yo hago radio a la mañana, la productora, después voy al canal 14 horas por día laburo y nada, a mí, yo me voy a recordar la pandemia como, no digo que salvó mi matrimonio, pero que me ayudó mucho ¿En el ranking fue más salvar o más complicar? No, fue más complicar, pero hay algo interesante en lo que dice Bebé más que salvar yo diría que lo que salva es el descubrimiento de que todavía uno ama algo ahí porque a veces lo que la vida te lleva es a perder de vista que vos por algo habías elegido lo que elegiste